Hace 42 años estuve aquí. Son cosas que nunca se olvidan. Y no se van a olvidar. Porque aquí vivimos momentos históricos, realmente. Por lo menos yo. Aquí han habido triunfos espectaculares. Mucha gente no lo sabe. Aquí jugamos con Vila. Que Vila era el número 2. Yo jugué 5-0 con él. Y de ahí alguien gritó de la tribuna, en un momento importante, arriba Pato Cornejo, corazón de chileno. Y ahí quedé para siempre. Pero hasta el día de hoy. Y ojalá pudiéramos tener más jóvenes que el ejemplo y esos resultados que han sido tan, tan, tan importantes los motive de alguna manera a ver que esta cancha vuelva a estar llena de público. Así que no sé quién es la casa. Vengan a ver. Vengan a ver qué está pasando con la nueva generación. Un poco de esfuerzo, un poco de garro, un poco de corazón. Ya, me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!